What the fuck mi cara, tío Ah, vas tú primero, ¿no? Es que me estaba rayando, o sea, me pone ahí Press case, one, two, four, change mouse Yo... Yo rayadas Hostia, no me jodas, tío, o sea No me das ni tiempo ni a coger yo el... No, a mí, empecé yo con que... El que... Normalmente el que invita es el que tiene primero Joder, es que lo tienes al huevo, tío, o sea, mierda Joder, es que marca todas, tío O sea, what the fuck Bueno, perfecta, no No faltaba fuerza, o sea Tú, tío, que no me va el mando, o sea ¿Cómo se juega con teclado? Apúntele bien ¿Qué? No me jodas que me ha acabado la tuya, tío Madre mía, o sea Una tuya, pero también una mía Ya, 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 ya sé La mía ya sé que entró, pero luego entró la otra ¿Ve lo que te digo? O sea, la cámara como gira para arriba Me confundo al disparar Por eso prefiero el mando Mira, mira, la cámara se me está moviendo Mientras estoy disparando O sea, what the fuck Tú, míralo O sea, qué asco, tío Y no hay está Pero qué cajones Madre mía, pavo O sea, what la esquina Ahí estamos No he entrado a la blanca Es un progreso importante en la historia La campaña De un jugador Es que le he dado muy fuerte O sea, no soy capaz de controlarlo con el ratón Se me da muchísimo ¡Hostia! Qué puta suerte Es que le he dado mucha fuerza, tío Y con el mando nunca le he dado tanta fuerza Mira ahora Ahora le he dado bien Hostia, buah Qué ascazo, tío No, no toca ¡No! Hostia, pavo No, le he dado despacito a propósito Porque digo, vale Le mete la negra y da mierda Arriesgo, tío Voy a arriesgar Ahí está Buah O sea, me da igual O sea, me da igual He quitado la negra de ahí Tengo la otra perfecta Ya está La negra en cualquier sitio, ¿no? Digo yo Madre mía Ahora es cuando dice ¡No! ¡Has muerto! A ver Ah, vale Has ganado, digo yo Hostia Y me da un logro, tío What the fuck, chaval Aquí, tío O sea Le das tú a listo, ¿no? Supongo Dice el bot You want me to kick your ass again? O sea ¿Quieres que te pate el trozo de otra vez? Luces fuera No sé No entiendo esto, tío Solo pueden ver Lo que tienen cerca Hostia, guapo Es decir, oscuras Sí Pero no entiendo esto, tío Lo del inicio Nunca lo he entendido Lo del inicio ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué asco tú! Y gana el otro, pavo La guía esquiva Y en mar de bien He ganado yo, ¿no? ¿Pero por qué somos dos? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, sí Somos dos, tío Fíjate abajo En la barrita Aquí estamos dos verdes ¿Qué coño es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Quitar el sombrero Para que lo tengo Hostia, me he muerto, tío Es que no veo un pijo O sea, qué mierda Es que, what the fuck ¡Vamona, Peter! Tiro y ya está Vale Tampoco sé cómo van los puntos Creo que si haces un mate ahí De la hostia O sea, un truquito Te dan más puntos Pero si aciertas desde lejos Te dan más puntos Sí, eso también No, pero yo digo Que cuando haces rebote O algo así Te pueden dar más puntos Supongo Si marcó esta Madre mía O sea ¡Uf! ¡Toma! ¡Dios! Tío, que va a rebotear mal, tío Vámonos, chavales Es fácil Bueno, si fallo esta Es que el problema Es cuando la marcas En el sitio equivocado Y pierdes Nice ¡Mierda, puto por rojo! ¡Ah! Voy muy lento ¡What! Tío, he muerto también Tío ¡Oh! ¿Por qué gana ahí? ¡No sé what! Tenía yo el sombrero, tío Estamos tú y yo ahí ¡Oh! Se puede saltar Es que por arriba Están los 4-6-6 ¡Pero qué! Es que por abajo No me dejaba ir ¡Qué puta mierda! O sea ¡Qué hacker el bot ese, tío! No sé si se puede Conseguir skins jugando ¡Hostia! ¡Oh, qué rayada, loco! ¡Mira! Ya te digo ¡Ja, ja, ja! Yo pensaba que era Cambiar el skin Pero no el color también ¡What the fuck! Joder, ha ganado la mierda Esto ¿Esto qué es? ¡Ja, ja! ¡Oh! No me estoy jodiendo O sea ¿Por qué he muerto por caer, tío? ¿Qué cojones? ¡Qué rata tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te hagan oco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya un... ¡Por poco! ¡Hemos quedado cerca, eh! Ha estado muy igualado A esta ¡Ja, ja, ja! ¡No hay que joderse tú! Iba a coger el otro Pero digo ¡Pase! ¡Uf! ¡Habes de pintar esto! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos!